La misma tarde que te vi llegar Me contaron un secreto Ay esos ojos no saben mentir Y aunque quisiera que no fuera cierto Inevitables no, no verte partir Voy a pedirte que me dejes Una de las noches que yo a ti te amé Voy a cantarle al frío de tu ausencia Porque este amor ya no me quiere oír Y aunque se me parta la vida ¿Qué le voy a hacer si tú te quieres ir? En el nochero me quedan los recuerdos De todo el amor que inventé para ti Para ti Tu corazón se olvidó de sentir No quiso amarme como yo lo amé Debo aceptarlo y que saber perder Y aunque nostálgico me pueda ver Y es verdad no sé qué voy a hacer Sigo adelante y que te vaya bien Me contaron un secreto Esos ojos no saben mentir Y aunque quisiera que no fuera cierto Inevitables no, no verte partir Voy a pedirte que me dejes Una de las noches que yo a ti te amé Voy a cantarle al frío de tu ausencia Porque este amor ya no me quiere oír Y aunque se me parta la vida ¿Qué le voy a hacer si tú te quieres ir? En el nochero me quedan los recuerdos De todo el amor que inventé para ti Me duele Verte pa' ti Me duele Me duele que te vayas y me dejes solo Me duele Verte pa' ti Me duele Y es que sin ti no encuentro una razón Quédate a mi lado por favor Me duele Verte pa' ti Me duele Vivo noches de agonía Desde que no estabas Porque aunque te haya sido baby Tengo tu esencia dentro de mí Cómo te extraño mi amor Milo baby Salsa con clase De Cali pa'l mundo Me duele Verte pa' ti Me duele Cómo le explico a mi corazón Que ya no estás amor Me duele Verte pa' ti Me duele Devuélveme la vida Ay baby por favor Alex Estela Va solo A mil El profe A paso lento Pero seguro